¿Qué le parece información del clima? Saludamos a Samantha Robles, Sammy, buenos días. Buenos días, Paco, buenos días a toda la gente que ya se despertó. 5 con 54 minutos y es momento de saber si la lluvia va a continuar, que Valle de México y alrededores, claro que va a continuar. Ya estamos con mañanas muy frescas, de hecho ya se siente un poquito más frío porque ya estamos en esta temporada otoñal. Y entonces las condiciones de lluvia continúan en el centro, centro occidente, Valle de México y se extienden a las zonas del sureste. Vemos que la parte norte está más despejada debido a que los frentes fríos ahorita no han ingresado. Se han mantenido los cielos despejados en la frontera norte del país y las temperaturas siguen por arriba de los 35, casi los 40 grados centígrados. Hablamos de la tormenta tropical Beta en Texas, que afortunadamente en su trayectoria no tocó territorio nacional como un impacto, solamente estuvo dejando actividad de lluvia. Hablamos de lo que tenemos en aguas del Pacífico, que es el ciclón tropical Lowell, el cual estará dejando todavía hoy algunas lluvias en Baja California Sur, pero no tiene una trayectoria tampoco de impacto hasta el momento para territorio nacional, se estaría alejando. ¿Cómo se llama la siguiente tormenta tropical? La siguiente en el Atlántico, ahorita no la tenemos cercana. ¿Cómo se llama? ¿Cuál quieres que te diga? Alfabeta Gamma, porque ya es el atleta del alfabeto griego. Gamma. ¡Gamma! Pues sí, porque es la que sigue. Es que todavía no se ha formado y me sacas de onda porque todavía no existe. Pues ándele, pónganse a estudiar. Kiki hace días me preguntó, ¿cómo se llama esto? Y era generos y era genero, genero lluvias, me decía Kiki. Ok, no entendí, pero sí. Ahorita te explico, estuvo muy chistoso. Buenos días a todos, todavía no hay tormenta. No asustes a la gente, caray. No, están re asustados. Gracias, Paco. Buenos días a toda la gente que ya se desperta y que nos está viendo. Son las seis con diecinueve minutos y vamos a ver rápidamente qué va a pasar en territorio nacional. Bueno, tenemos más despejado la frontera norte. ¿A qué se debe? A que ahorita todavía no han ingresado más sistemas frontales. Van a seguir ingresando. Es una temporada de frentes fríos que va a estar con nosotros hasta mayo del siguiente año, donde volvemos a iniciar la temporada ciclónica. Por acá en aguas del Atlántico tenemos la formación de la tormenta tropical beta, la cual ya en su trayectoria sobre la parte de la costa este de Estados Unidos en Texas se mantiene con sus bandas nubosas. Posteriormente empezaría un proceso para debilitarse, pero está dejando un canal de baja presión que todavía alcanza Tamaulipas y todavía lo alcanza con lluvias para el día de hoy, a pesar del calor de 30 grados. Lo mismo en toda la frontera noreste, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, 30 a 35 grados centígrados y la parte noroeste de 40 a 45. Seguimos en Baja California y en Sonora con termómetros muy, muy elevados. Los canales de baja presión en la zona costera de Baja California y Asia, Sonora y Sinaloa favorecen nublados. Tenemos aquí al ciclón tropical Lowell, el cual se va a seguir alejando hacia el oeste, noroeste, territorio nacional y mientras en el occidente centro, Valle de México y zonas del sur continuaremos con pronóstico de lluvia lo que resta de la semana. Vamos a ver ahora las temperaturas en la Ciudad de México. Bueno, pues alcanzamos máximas de 27 grados en Tijuana, Baja California. En Mexicali, 41 grados centígrados con muchísimo sol, mucho calor también en Hermosillo, Sonora, 40 grados. Lluvao Capital, unos 30 con cielos despejados. En Baja California Sur, La Paz se mantiene en 33 grados. Y hoy hay pronóstico de lluvia por celdas de tormenta, lo habíamos mostrado en la imagen de satélite. San Luis Potosí alcanza 26 grados con sol. Y Zacatecas, 22 con cielos parcialmente nublados. Tampico, Tamaulipas, llega a 31 grados. Hoy estará más despejado, está lloviendo hacia la parte norte de Tamaulipas, pero de centro a sur despejado. Guadalajara, Vallarta, Morelia y Ciudad de México mantendrán pronóstico de tormentas eléctricas. Y Acapulco, Guerrero y todo Guerrero mantendrán cielos parcialmente nublados sin lluvia. En el sur, bueno, en Veracruz está despejado, lo vemos. Pero en Villahermosa, Chiapas, Oaxaca, Campeche, Mérida, perdón, Cancún, se mantiene un pronóstico de tormentas eléctricas y en Mérida se mantendrán 34 grados centígrados con cielos parcialmente nublados. Mi querido Paco, vámonos del otro lado del estudio contigo más detalles. Muchas gracias, mi querido Paco Nison. Me da mucho gusto saludarte. Eres como un action man. Fíjate que vamos a hablar de lo que va a suceder en territorio nacional. Pero antes usted tiene que saber esto. El día de hoy, a las 3 con 31 minutos, Tiempo, el centro del hemisferio norte. Vamos a dar inicio al solsticio de otoño. Ya estaremos en esta temporada que se va a quedar con nosotros 89 días con 20 horas. Y entonces, en estos 89 días con 20 horas, las temperaturas bajan, los cielos ya para finales de octubre, noviembre, empezarían a despejarse y ya se quedaría el frío solamente. Pero ahorita van a ser las lluvias. Por beta en aguas del Atlántico, camino y se desplazó hasta Texas en la Unión Americana. Va a estar lloviendo en donde, en donde está delimitada una zona de tormenta. Es decir, canal de baja presión en aguas del Golfo de México, celda de tormenta en el sureste mexicano, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Frontera Sur, Guatemala, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, centro occidente, Valle de México y, bueno, el oriente se despeja. Se lo digo, Veracruz, en Tamaulipas también se despeja, todo el noreste mexicano se despeja y la parte noroeste se despeja. Baja California, Sonora y el estado de Chihuahua están con termómetros de 40 a 45 grados centígrados. Vamos a ver ahora las temperaturas en la Ciudad de México. Capitalinos que alcanzamos máximas de 24 grados y las mínimas se quedan en 12. Los cielos estarán parcialmente nublados. Hay un pronóstico de tormentas eléctricas para el día de hoy. A partir de las 4 de la tarde y además se siente el ambiente frío, los despertares van a estar rondando 10, 12 grados centígrados, también para miércoles y jueves, con pronóstico de lluvia a partir del jueves otra vez. Guadalajara, Jalisco. Ya en otoño, Guadalajara sigue teniendo sus 27 a 28 grados centígrados, como si nada estuviera pasando, pero hay pronóstico de lluvia en el occidente centro para este martes, mínimas de 16 grados, donde se siente el cambio de temperatura al despertar y en la noche, 14 grados centígrados. Ahora, Monterrey, Nuevo León. Los regios de mi corazón. Alcanzamos máximas de 31 grados con mucho sol, mínimas en los 20. Aquí sí, ni parece, otoño, martes, miércoles y jueves, 30 grados centígrados y sol. Vámonos a un corte comercial y regresamos con mucha más información aquí en Imagencia, no le cambien.